Día 1 ama nacer, del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Cada vez que abro mis ojos por la mañana, vuelvo a nacer. Despiertan en mí las ganas de vivir, de crear oportunidades y experiencias, dando las gracias a la vida por estar aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias por este nuevo día, por respirar, por vivir. Cada día nos brinda en este espacio-tiempo la oportunidad de hacer una nueva lección. Te brinda la oportunidad de escribir nuevas páginas en tu vida, ya que todos los días el cuaderno está en blanco para ser llenado. Mire el amanecer, cada día el mismo personaje, el sol, el esplendoroso sol, que con su ejemplo, cada día nos permite apreciar bellos y hermosos paisajes. Uno más hermoso que el otro. Respira. Si puedes darte un tiempo para apreciar el amanecer, regálalo. Si no, hoy, mañana. Y si puedes hacerlo parte de ti, te invito. No importa si por las ocupaciones diarias no puedes detenerte a admirarlo, a apreciarlo. Pero aún así, si vas en el transporte al trabajo y tienes la oportunidad, obsérvalo. Qué bello. Qué bello como nos invita a tener un maravilloso y hermoso día, iluminado con su luz. Date el permiso de silenciarte en el momento en que lo observas, en que observas lo que te regala. Y escucha lo que ocurre en ti, en tu ser. Respira. Chequea si genera sensaciones y emociones positivas. Impregna tu ser de ellas. Sonríe. Y guarda en el cofre de tus tesoros. Para cuando necesites. Darte ánimo. Darte alegría. Inyectar emociones. Emociones positivas. Puedes utilizarlas cuando quieras, ya que están allí. Guardadas en el cofre de tus tesoros. Hay una metáfora que me acompaña siempre y me impulsa en esos días que no son tan claros. Siempre me digo, a cada noche oscura le sigue un bello amanecer. O cuando la noche está más, más, más oscura, es porque pronto va a amanecer. Qué hermoso. Cada día tenemos la oportunidad de renovarnos. Amanecer. 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 Amanecer.